web y se va a tener algún estándar o alguna recomendación si usar apache o en guis o algo semejante porque las configuraciones para preparar php pueden cambiar de alguna manera verdad y otra cosa con respecto a la creación de un gestor de contenidos entendí de parte de la oficina de divulgación sería crear uno de cero o tener uno de estos tres una opción ya tipo institucional porque supongo que drupal verdad como lo estuvieron haciendo hace unos años para lo que eran servidores de sitio web se tomaba una instalación de drupal para tener diferentes sitios web con una sola instalación en esa manera de beneficiarse de los mismos plugins ya verificados no sé si la o de estará preparando algo semejante a esto o no y tal vez una sugerencia si están preparando uno de estos o si están creando un gestor de contenidos porque no pensar también en crear nuestros propios plugins para evitarnos y estar seguros de que van a funcionar para lo que queremos michael muchísimas gracias por el aporte y usted tiene la razón en lo que usted menciona les voy a contar un poco porque yo para mí era una incógnita porque es que el centro porque en el en la universidad se desarrolla con drupal o con jula o con wordpress y porque el centro seleccionó drupal y el asunto y porque unas unidades perdón tienen administradores de contenidos drupal otros jula wordpress pues el asunto pareciera ser un asunto de a quien le solicito que me haga el sitio o sea si la solicitud viene al centro de informática entonces todo lo desarrollamos en drupal si la solicitud va a la odi todo lo desarrollan en en yunla o wordpress verdad pero en cualquiera de los casos tenemos un problema más allá de estos componentes es el mismo core del del cms el mismo core en la universidad tiene más de 300 sitios ustedes han visto el índice el índice de calidad que hace odi año con año pues el asunto es que hemos tenido una problemática relacionada con sitios que se hacen para congresos verdad para seminarios para eventualidades y después quedan en el olvido y no hay ni siquiera un RIP relacionado a ese sitio para administrar entonces pasa el tiempo pasa el tiempo y se empiezan a generar vulnerabilidades relacionadas o inclusive explotadas con ese sitio en relación a esto pues nosotros y en ese y en ese caso hemos estado estamos adoptando el SD UCR el SD UCR es un administrador de contenidos UCR copyright desarrollado desde cero de en la odi pero que nosotros como centro vamos a mantener y es y expander el uso a nivel institucional entonces el SD UCR va a generar sitios web como el que tiene ahorita UCR ACSR con todos los componentes que se necesitan y además la seguridad se ha trabajado desde desde cero en seguridad de aquí la gente la odi ¿cómo se llama? no sé si estaba a ti ¿cómo se llama? Esteban ha hecho un trabajo fenomenal con Walter pero fenomenal o sea es un trabajo que es un proyecto que hay interés por las demás universidades yo lo expuse en el en la comisión de directores de TI de CONARE y ahí inclusive un interés enorme porque se usa a nivel universidades públicas el trabajo ha sido fenomenal y además es un corte que hereda sitios web o sea es decir si hay una actualización en el corte todos los sitios web de la universidad estarían actualizados imagínense la facilidad para todos la administración y cada uno de ustedes va a hacer una personalización de ese sitio heredado obviamente con un URL distinto etcétera ¿verdad? eso es lo que buscamos hacer hubo un proyecto hay un proyecto también de hacer un corte Drupal pero no se ha podido implementar pero pareciera ser que por lo menos en lo que yo presenté en la estrategia de transformación digital en la última sesión ustedes vieron que era uno de los componentes principales junto al framework de desarrollo que después si quiere lo podemos conversar un poco más Michael sí precisamente eso es muy interesante este CMD se va a poner en el git institucional para tener acceso al código y aportar si fuera el caso aportar o hacer observación esa es la idea Michael que construyamos juntos y no solo el SD UCR sino el framework de desarrollo UCR de los lenguajes o lenguajes que seleccionemos para para presentar para desarrollar aplicaciones institucionales ¿verdad? la idea es que esté en el git lab esté en el git lab y entre todos lo mantengamos pero que el binario oficial por versiones lo estemos manteniendo sí nosotros en el centro pero entre todos vamos construyéndolo y después validamos generamos los binarios que se utilizan para los diferentes proyectos ¿verdad? la idea es que ahí están que estén ya los APIs para las conectividades de los IPAs o USBs o los Enterprise Service Bus que estén los single side-on que estén los accesos a diferentes sistemas institucionales ya preestablecidos que se requieren para cualquier sistema que estén digamos las generalidades de por ejemplo las famosas tablas de direcciones y demás o sea y al final de cuentas cada unidad o cada interesado en desarrollar aplicaciones que se vayan a exponer en el portal universitario simplemente desarrolle las reglas de negocio ¿verdad? simplemente reglar eso ya el acceso de la capa de datos de avastar para las bases de datos institucionales la de presentación con los lineamientos de la ODI y ustedes se encargarían de las reglas de negocio para exponer nuevas aplicaciones de una manera muy rápida ok, no sé Michael si resolví su consulta o quisiera ampliar algo más no, no, por supuesto Mami, muchas gracias con mucho gusto bueno, adelante Meli gracias seguidamente el señor Jorge Vargas, coordinador de la unidad de riesgos y seguridad se referirá a los reportes de vulnerabilidades sobre servidores buenos días compañeros y compañeras como les decíamos en la sesión anterior el tema de la seguridad es un tema de trabajo en equipo ¿verdad? básicamente todos entendemos de que el ecosistema de la infraestructura tecnológica está unida por la red y cualquier evento que 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 se presente cualquier componente que esté conectado en la red puede afectar efectivamente todo lo que todo lo que haya en la misma red entonces aquí vamos a hacer un trabajo en equipo de todos nosotros los informáticos y también tenemos que apuntar a los no informáticos a los usuarios tenemos que ir socializando y apuntándolos para que nos protejamos ok, para que implementemos medidas de seguridad ahí vamos poco a poco todas no se pueden hacer de un solo tiro pero ahí vamos poco a poco para contarles un poco en el centro de datos institucional que está en el centro de informática a la fecha tenemos tenemos 494 servidores virtuales cada uno de ellos está designado un un responsable por sus requerimientos y demás y hay hospedados y además entre los hospedados y los que usa un centro de informática hay 290 servidores físicos ok, aquí algo importante que les quiero mencionar es que de esos servidores virtuales tenemos inventariados los responsables de esos servidores y demás entonces de una vez abro el anuncio de que si alguien deja se mueve de unidad o deja de ser responsable de un servidor por favor envíe la comunicación oportuna para decir yo ya no soy el responsable de ese servidor ahora queda el responsable de otra persona y demás precisamente porque es eso somos responsables de lo que de lo que está en ese servidor y de su gestión don Jorge sí y aquí abro un paréntesis porque a mí me pasó yo me he traslado de servicios generales y me empiezan a llegar notificaciones ¿cierto? don Jorge sí pues una serie de servidores virtuales que tenía a cargo en servicios generales y que ahora pues ya no me corresponde administrar entonces hice la actualización pero fue por el seguimiento pero realmente me correspondía a mí hacer ese aviso exactamente simplemente me pasé no avisé y le dejé fue el primer engañado exactamente 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 no lo que pasa es que recordemos de que de que lo identificamos como el responsable y y para nosotros es muy difícil saber si alguien se movió de una unidad a otra y actualizarlo en automático ¿ya? es prácticamente sería prácticamente imposible entonces hago ese paréntesis porque es muy importante que lo tomen en consideración para continuar con respecto a la seguridad propiamente dicha nosotros recibimos alertas de seguridad con por convenios y comunicación que tenemos con otras instituciones el MISIT nos da un soporte a través del CECIR que tienen debidamente implementado ellos nos alertan de 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 posibles problemas de seguridad que se presenten e incluso les da seguimiento de todos los de todos los eventos que se puedan presentar el ICE también tiene su infraestructura y su gestión ok que nos pueden nos alertan oportunamente cuando encuentran algo y CIV nos nos envía información también muy valiosa con respecto a a posibles vulnerabilidades que se presenten en seguridad todo esto lo recibimos a la unidad de riesgos y seguridad y le damos el debido seguimiento con toda la seriedad que se merece ¿verdad? entonces el primero es comunicarlo comunicarlo para que oportunamente tomemos acción el tema de la seguridad es que no lo podemos dejar para después ¿verdad? porque para después puede presentarse eventos y situaciones que podríamos lamentar y afectan efectivamente a la universidad y bueno y al país para esto ok una herramienta que ya implementamos tenemos un un instrumento que nos permite hacer análisis de vulnerabilidades empezamos con los servidores virtuales y ya está programado semanalmente hacemos un análisis de vulnerabilidades para todos los servidores virtuales ok cuando digo empezamos es que vamos a seguir o sea la idea es que empecemos de una manera estratégica y ordenada decir bueno vamos a hacer un análisis de vulnerabilidades de tal subred o de tal solución o de tal aplicación por decirlo así yo prefiero llamarle solución porque tiene una serie de componentes ¿verdad? podemos también hacer un análisis de vulnerabilidades de lo que tiene una facultad de una sede etcétera porque lo podemos identificar por subredes y así sucesivamente entonces eso lo vamos a ir planeando debidamente porque es un planeamiento y tenemos que socializarlo entre todos e irlo haciendo de una forma ordenada para que obtengamos buenos resultados ¿verdad? que no trabajemos ahí por ocurrencias entonces vamos a empezar ya empezamos con servidores virtuales no es que ya vamos a empezar en el análisis de vulnerabilidades del 6 de julio que fue el pasado sábado estos son los números que encontramos 41 de los 200 de los 494 servidores que tenemos 41 tienen vulnerabilidades críticas 31 altas 86 medias 93 bajas y nos aparecen ahí toda una serie de información o sea la solución nos muestra también una serie de informativos a los cuales podemos tomarle atención para ir tomando las medidas correspondientes y oportunas ¿qué hacemos con estos análisis de vulnerabilidades? aquí es donde entramos a trabajar en equipo ¿verdad? en equipo ajá vamos a reportarlos efectivamente a cada uno de los responsables de esos servidores por medio de un correo ok una muestra del correo está aquí ok asunto le ponemos la IP del servidor reporte análisis de vulnerabilidades del servidor ok entonces les pido carecidamente compañeros cuando a ustedes les llegue un correo con ese asunto atenderlo a la mayor brevedad posible entonces dice que en atención a la implementación de las medidas de seguridad que ya estamos conversando vamos a entregarle a todos los responsables de los servidores virtuales en este caso el resultado de análisis ok es importante atenderlo todo lo que se presente ahí todas esas alertas si si requieren asistencia en cuanto a las acciones que se deben de aplicar estamos para servirles en el centro de informática a través de la mesa de ayuda de soporte CI y nosotros tratamos de ayudarles ok con todo con la con todo el personal que tiene el centro con sus diversas competencias y demás ok si ya encontráramos algo que no podemos solucionar entre nosotros igual tenemos canales a quien pedirles en principio y la idea es que vayamos construyendo una en principio una base de conocimiento que esté disponible para todos entonces eso tenemos que hacerlo ok ok como a cada uno aquí hay una pregunta que sería bueno mandar una lista a los encargados de cada uno de los servidores vean esto en realidad el servidor de Jorge Vargas es el 33333 ok pero yo no le voy a mandar a a a Juan Diego ok el servidor de Luis Umaña es tal y tiene tal cosa o sea yo creo que es 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 información pertinente que cada uno la tenga pero no es la idea de que de que la hagamos pública ok entonces el el servidor el la IP si no sé si más bien la consulta no sé más bien si le damos la participación es que no sé quién es HMP la consulta será si sería bueno mandar una lista de los encargados de los servidores para tenerla Henry Morales para tenerla actualizada una lista de los encargados ahora esa lista para nosotros también importante y hoy nos pasó cierto Jorge teníamos un caso de uno de esos 41 servidores críticos donde estábamos viendo quién era el 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 encargado y nos damos cuenta que ese el dejó de ser el de ahí de hace bastantes años si verdad porque no se informó entonces inclusive creo que sería bueno y pertinente esta 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 idea que nos presenta Henry porque podríamos enviar una lista que ya está colgada de por sí en la página del sitio el sitio web del centro informática porque ustedes validen si eso son o no son verdad si ustedes están bien ubicados o no y enviar la última que tenemos a todos ustedes para que digan pues no la verdad es que yo no estoy ya destacado en esa unidad administrativa o o académica estoy en otro lado ¿verdad? Jorge Polanco indica es posible tener acceso a la consola notificaciones de nexus para los servidores a nuestro cargo nos falta nos falta algo más para ampliar aquí a don Henry estamos estamos validando esa lista y llamándolos a cada uno que usted tiene asignado tal y tal y tal servidor ok para tener la validada como un ejercicio de exactamente de validación y que tengamos la información ahora acompañado para referirme a la consulta a don Jorge Polanco acompañado de este correo por favor la próxima lámina perdón este don Jorge tal vez antes de pasar conversaron un poco sobre las acciones si perdón Henry después de esta vamos con las acciones ok ok perfecto adelante entonces pasame ok acompañado de este correo a ese a ese cuerpo del correo se les adjunta esto ok esta lámina en el encabezado va a decir la IP del servidor ok y entonces observen de que en este este es un caso crítico exactamente y que lo ilustra muy bien la necesidad de una atención inmediata ok nos dice que un servidor la IP me la voy a reservar tiene y el y el responsable tiene ocho vulnerabilidades críticas ok ahí las ahí las las enlista 19 altas 32 medias 9 bajas y 41 de información o sea esto nos da una impresión una una la información de que eso es un servidor desatendido por completo ahora ok ahora cómo actuamos con respecto a esto vean que nos dice ahí la primera que nos dice crítica nos dice el plugin ok el 12 53 13 si le damos ahí sobre ese plugin el clic clic ok se nos abre en el navegador qué acciones tenemos que tomar para solventar esa esa vulnerabilidad crítica ok el 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 título nos da alguna idea y el el sitio en esos nos va a indicar qué acciones debemos tomar igual para cada una de ellas algunas son actualizaciones aplicación de parches cerrar puertos etcétera o sea ahí nos va indicando cada una de esas acciones ok entonces más o menos yo no sé don Jorge si esa era la por ahí iba tu pregunta Jorge hola hola buenos días sí buenos días sí más que todo para saber ir viendo esos análisis en vivo y no sé si de alguna manera el Nesos envía algunas comunicaciones en el pasado había me había enterado que enviaba correos electrónicos o mensajes de texto cuando por ejemplo el almacenamiento estaba alcanzando el máximo o cuando existía algún tipo de vulnerabilidad para atenderlo inmediatamente y no esperar un reporte entonces si había acceso de alguna manera a este tipo de información de una manera casi que automatizada sí por lo pronto no no lo vamos a implementar así recuerden este es este análisis requiere procesamiento ancho de banda y demás entonces lo corremos les cuento les cuento que lo ejecutamos los sábados a una hora que estimamos que la carga computacional en la universidad es bastante baja entonces para no interferir con otros procesos ok por lo pronto lo vamos a ejecutar de esa manera o sea lo hacemos los sábados y el lunes a partir del lunes empezamos a a informarles a los que tengan vulnerabilidades ok si saliera algún servidor sin ninguna vulnerabilidad pues lógicamente no le vamos a mandar ningún correo ok en principio lo vamos a ir haciendo así hay otros instrumentos que efectivamente nos permiten llevar esto en línea verdad detectar detectar este el estado o las alertas completamente en línea y demás que está tenemos que irla pensando para fases posteriores aquí veo otra pregunta muy interesante don Jorge si pudiese abordarla existe la posibilidad de ampliar el rango de escaneo en esos para poder determinar vulnerabilidades en servidores locales fuera del CI pero de otras dentro de otras instancias de la universidad sí 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 se puede ok entonces hacia ahí vamos hacia ahí vamos compañeros igual como les decía es un trabajo en equipo entonces la estamos planeando a ver cómo la hacemos cómo empezamos a hacerla tenemos que hacerla de una forma ordenada y también asegurarnos que tengamos los recursos para poderlas atender oportunamente o sea vamos a ver si hacemos un análisis de vulnerabilidades en toda la universidad así a la una a las dos a las tres ok y nos sale todo ese montón ahora tenemos la capacidad de las atendiendo todos a la vez no sé entonces tiene que ser un proceso planeado para que sea ordenado y que logremos los resultados que esperemos ok entonces por eso es que estamos empezando con con esta con este rango de servidores ok sobre los cuales tenemos control ajá tenemos responsables tenemos un equipo de apoyo de que somos el centro informática y ustedes verdad que tenemos que trabajar en equipo entonces este ya lo estamos haciendo en un ambiente controlado ok también porque es importante hacerlo en un ambiente sí gracias a mí me parece importantísimo lo que menciona precisamente Fabio porque vamos a ver de estos 41 servidores críticos cualquiera de sus vulnerabilidades si volvamos Meli avanzamos una después regresamos si vemos por ejemplo si este servidor fuese uno de esos 41 que si es porque tiene críticas si vemos esta este CVE que está ahí que es la vulnerabilidad y exposición común verdad o sea un CVE es algo que ya ha sido informado ya se sabe cómo cómo remediarlo y aún así está y eso es un BlueKip el BlueKip le da por Remote Desktop , Protocol que está ahí le da acceso y restricto a un servidor a ese servidor es decir el que quiera meterse ahí hacer lo que quiera lo hace en pocas palabras verdad en pocas palabras está abierto ese servidor por más Firewall activo por más antivirus puede ser que el antivirus ayude a a remediar un poco pero el RTP por 389 va a entrar cualquiera verdad va a entrar entonces qué quiere decir que este servidor puede generar un incidente de seguridad institucional de cualquiera de esos 41 ahora lo que dice Fabio cuántos así habrán en la universidad que no hay colocation o sea que no no lo tenemos en el centro de datos o que no es una máquina virtual y que desconocen verdad y que se desconoce el estado porque este servidor tiene este CV así porque no se aplicó una actualización o sea una Windows un Windows Update verdad porque hay porque hay muchos servidores de compañeros que pues yo me daba cuenta que era que lo manejaban así porque hay que decirlo por ejemplo en un Windows una actualización puede ser que genere un problema en una aplicación entonces se evalúa cada actualización verdad se termina evaluando cada actualización entonces tenemos una incertidumbre inmensa porque sabemos cómo está la colocación el colocation sabemos cómo está la granja de servidores virtuales pero el centro desde el centro desconocemos cuál es el estado situacional de seguridad de todos sus servidores que Fabio menciona verdad entonces yo preferiría que esa persona conozca o ese RIT conozca el estado de sus servidores para que pueda atender al menos lo alto y lo crítico verdad y evitar por ejemplo en este caso pues se toma el control de un servidor verdad y pues se genere un riesgo ya sea ya más bien sería de índole institucional entonces yo creo que sería sumamente importante que ustedes nos hagan llegar cuáles son los equipos y que les llegue también ese y que sea indiferente sea indiferente si ese servidor está en el centro de datos o fuera del centro de datos porque el riesgo es el mismo y la afectación es la misma para la red de sucederle ok aquí Juan Diego Rojas nos pregunta que si tenemos contemplado ampliar el monitoreo de protección a las bases de datos efectivamente como les les mencionaba la idea es que ojalá ampliemos la protección a todo a toda la plataforma computacional de la universidad de la universidad ok el asunto estamos empezando con esto y tenemos que ir planeando las siguientes las siguientes focos de análisis ok asegurarnos que tenemos que podemos sacar provecho y que efectivamente se ejecuten los procesos de una forma ordenada y atendidas ok o sea que no nos no nos no empecemos a disparar por todo lado y no nos aseguremos que efectivamente sean atendidas pero si si vamos a empezar con eso es algo prioritario y estratégico para la universidad aquí hablo para la universidad para todos nosotros compañeros que empecemos con con esto aquí hay acciones que tenemos que considerar ok como les decía el centro informática se brinda soporte vamos a enviar esto semanalmente al mes hacemos comparativos comparativos de atención ok entre lo que se nos entre lo que se nos aparece a con respecto al atendido ok en situaciones críticas vamos a ver vamos a darle seguimiento conversar con la con el responsable miren se les envió el reporte por favor atiendan estas vulnerabilidades es durante un periodo prudencial verdad y entendiendo de que todos estamos ocupados después de ese tiempo prudencial ok lo que tendríamos que hacer es un informe verdad un informe a las ya escrito a las jefanturas y demás para que eso sea atendido porque vean lo delicado que es la no tensión de 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 estas vulnerabilidades y don Henry ahora lo ilustró verdad tenemos ahí un servidor abierto que puede entrar por ahí para cualquier cosa verdad y en última instancia pues lógicamente aplicar bloqueos y demás de servicios servidores para 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 proteger la infraestructura informática gracias quisiera referirme a un comentario de L Espinosa Luis Diego Espinosa Luis Diego Espinosa Luis Diego Windows no vamos a ver está y no está bloqueado el tema es que Windows tiene un mecanismo se llama Windows Update verdad el WSUS verdad el Windows Update entonces en el centro informática tiene implementado el Windows Update lo que pasa es que si todas las máquinas y todos los equipos salen a internet por actualizaciones tal vez ahora no pero antes si generaba un problema de ancho banda institucional entonces la idea es que un servidor descargue todas las actualizaciones local y localmente se actualicen entonces lo que tiene que hacer es ustedes desde el Active Directory o desde cada equipo porque hay un script para hacerlo busquen el WSUS institucional e inclusive usted debe tener un WSUS que se conecte al WSUS institucional y hacerlo todavía más local verdad como ahora tenemos capa 3 todavía es más fácil entonces la recomendación Luis es esa que se consuma el WSUS con Mac hay una solución similar que se está investigando para instalarla pero yo ya conversé desde hace dos semanas creo tres semanas con don Alexander que creo que aquí está verdad don Alexander para que elimináramos la restricción de actualizaciones de Mac verdad don Alexander yo leí esa instrucción no debería de existir ya una una restricción para actualizaciones de App Store y de y de de App Store y de y de de Mac Store para ninguna de las dos don Alan adelante eh buenos buenos días mira es que hace hace un tiempo yo había visto eso de que uno pudiera hacer un servidor similar al WSUS pero en Mac pero algún bit la verdad no me acuerdo quién me había comentado que él ya lo había intentado hacer y eso solo funcionaba si era un Mac Server y que todos los servidores a todas las demás computadoras lo estuvieran usando como un controlador de un mínimo entonces no era y no era posible porque no era rentable o sea no era razonable que todas las computadoras Mac de toda la WS se volvieran a un solo servidor en cuestión de usuario entonces eso sería bueno yo ya habíamos desentrado esa idea pero pensaba que una opción válida para que se pudieran usar los Windows Updates los Mac Updates y no se consumieran por digamos años o horas no adecuadas si no se saturara la red si se pudiera hacer una VPN exclusiva para eso que digamos el tráfico no estuviera bloqueado en esa IP de la VPN cuando nosotros ocupáramos de hacer actualizaciones conectamos esa VPN actualizamos y nos desconectamos pienso que podría ser una una sugerencia ahí para evaluar muchas gracias Alan si es correcto estamos en esa evaluación de lo equivalente en buses ¿verdad? precisamente el área de investigación y desarrollo creo que tenía encomendada esa función y pues si ya alguien lo lleva adelantado y si esa persona que por favor se comunique con nosotros porque la idea no es reinventar la rueda la idea es que el conocimiento que ustedes tengan nos lo trasladen a nosotros para hacerlo general a la institución entonces si ya alguien pasó lo intentó las lecciones aprendidas que tienen nosotros las adoptamos más bien ¿verdad? el tema es construir direccionalmente creo que también hay una ah bueno perdón y referirme a lo de los claro hay muchas cosas que se pueden hacer por ejemplo en el tema de respaldos en algún momento con Marcia lo estuve conversando también que tenemos la idea de generar un servicio de NAS institucional y uno de respaldo institucional para los endpoints pero para eso necesitamos también activar una una VPN con una red que tenga un paquete más grande o sea hay que activarle los Jumbo Brains para que los respaldos vuelen si no se va a consumir toda la red o va a competir con la data entonces hay que separarlo por Jumbo Brains entonces ese tipo de cosas los estamos realmente planeando para generar ese servicio institucional ¿verdad? o sea que cada quien no tenga que ver cómo respalda o cómo compra una NAS o cómo compra una SAM sino que ese servicio ustedes lo tengan y por self provisioning que eso es lo más importante el 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 tema también de lo que mencionamos aquí de las acciones antes de leer otro comentario que tengo por ahí de las acciones es vean el tema es conversar con ustedes primero ¿verdad? pero si no tenemos respuesta tenemos que acudir a ITIL ¿a ITIL qué dice? escale hay que escalar si ustedes no nos dan respuesta tenemos que escalarlo a la jefatura y si la jefatura no 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 conversa y no hay una mitigación que puede impactar a toda la institución pues pues vamos a proceder a bloquearlo el servidor para eso vamos a dar tiempos establecidos por ejemplo estos que son críticos ok damos una semana pero unas semanas no es ve a ver usted qué hace es también si yo no sé cómo mitigar una vulnerabilidad a un CVE y pues entonces lo hacemos en conjunto ¿verdad? con el centro informática Jairo está totalmente dispuesto a recibir las consultas y darles el apoyo que ustedes requieren pero además Jairo puede escalar y generar grupos de trabajo interno del centro informática con gestión de servicios con seguridad con don Jorge con redes con 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 la el área o la unidad que se requieran al centro informática para poder mitigarlo porque nosotros también somos los principales interesados de que esto se corrija ¿verdad? de que esto se corrija pero también somos los responsables entonces si nosotros uno de esos 41 servidores que tenemos ahí que es un riesgo latente ¿verdad? es un riesgo latente no lo abordamos y pues también vamos a ser parte de ese problema y somos responsables también en el centro informática y no quiero hablar de centro informática quiero hablar de los responsables de la tecnología de información y comunicación en esta universidad que somos todos todos los que estamos aquí más los que faltan más más todo el centro informático ¿verdad? entonces hay que abordar más que preocuparnos de que ahí están esos 41 y cruzar los dedos de que no pase nada mañana es ¿qué hacemos? ¿verdad? bueno primero conversar con ustedes colaborar con ustedes pero si no hay una una tensión pues tenemos que escalarlo y escalarlo hasta llegar al peor de los casos ¿verdad? que sería el bloqueo de ese de ese servicio y hasta el tanto se corrija entonces lo volveríamos a habilitar Meli usted me puede leer otro mensajito creo que hay por ahí o no sé si hay más claro con mucho gusto el último que tenemos de momento es de Fabián Aguilar les agradecemos habilitar un espacio en el wiki apuntes.ucr para que ahí se vaya documentando cómo fue atendida cada vulnerabilidad y así generar una base de conocimientos a la que todos tengamos acceso y no complicarnos luego buscando una solución a una vulnerabilidad que ya fue mitigada Luis Aguilar Fabio Aguilar Fabio Fabio y le doy vuelta a su consulta que lo hagamos todos porque nosotros cuando estamos en nuestras áreas de trabajo cuántas cosas no resolvemos investigamos y solucionamos que nos puede servir a todos y como bien usted lo dice apuntes es un wiki lo podemos construir entre todos ahí están las categorías ¿verdad? si usted resuelve un CBE que la documentación de Microsoft o de Red Hat o de Debian o de cualquier servidor en cuestión indica no aplica o que requiere algunos otros cambios dentro de la infraestructura de de la universidad documentémoslo por favor porque eso le va a ayudar a muchísimos otros compañeros si por ejemplo como decía don Jorge ahí este servidor hay un servidor que tiene 200 y resto de de CBS activos por atender pues nosotros no podríamos creo no sería viable documentar 240 ¿verdad? pero tal vez sí algunos algunos eventos por ejemplo como como mitigar Guanacay cuando pasó ¿verdad? en la institución ¿qué hacer? por ejemplo para verificar si usted tiene el SMB 1.0 que es súper peligroso activo en los sistemas operativos el Samba el protocolo activo bueno entonces podemos documentar como centro que todo lo que está documentado ahí lo ha hecho Leonardo Abel y creo que otros pero pero RITS no han documentado y yo estoy seguro que tienen muchísimo que documentar pero muchísimo muchísimo que documentar y ¿sabe por qué se los digo? porque yo veo los correos que se comparten en las listas veo el chat de Telegram y cuántas cosas ustedes no ayudan y yo no sé si está aquí pero quiero poner un caso específico Mario Salazar de de Ciencias Económicas Mario Salazar pasa ayudando a todo el mundo en en Linux a todo y a mí me ayudó desde que entré a la universidad me empezó a ayudar con no sé cuántos años de experiencia tendrá Mario ¿verdad? o si alguien sabe más que Mario de Linux en esta universidad y Mario pasa ayudando pero ¿qué va a pasar cuando Mario se nos pensione? se va con ese conocimiento ¿verdad? que eso es el famoso Out Knowledge Base y el CMDB de la ITIL que es la gestión del conocimiento la base de datos de conocimiento pues Mario puede irse algún momento va a ser así ojalá que no le pase nada nunca tampoco pero ese conocimiento se va a ir con él y hay que retenerlo entonces una manera de hacerlo es precisamente con apuntes ¿verdad? con apuntes y lamentablemente es otra cosa algunas veces el día a día la operación nos gana y no documentamos y todo quedó en la cabeza de cada quien entonces esa experiencia es valiosísima pero valiosísima entonces los insto más bien como dice perdón se me olvidó el nombre Fabio ajá Fabio como él puso acá alimentar la wiki entre todos muchas gracias Fabio sí nada más para terminar vean tenemos que tener mucho cuidado con los con los temas a las alertas de seguridad con con la calificación del tema de seguridad de las noticias que recibimos y demás o sea asegurémonos siempre de que los canales donde recibimos información sobre alertas y demás sean oficiales tengan el debido respaldo ok que no es que Jorge Vargas por ahí les mandó vean peguen un cromo a la compu para que no se les pegue tal virus ok a eso tenemos que atenderlo o sea porque también hay mucho ruido verdad cuando tenemos sospechas de hackeos de vulnerabilidades y demás vamos a las fuentes oficiales ajá busquemos fuentes oficiales no no adelantemos criterios sin tener la debida la debida fundamentación ok porque tampoco se vale que creemos una psicosis en la universidad de porque yo salió una vulnerabilidad por ahí entonces que será que que se nos va a caer el mundo ok o sea atendemoslo de forma seria siempre accediendo a los canales oficiales y debidamente documentados con eso creo que podríamos continuar con el siguiente tema gracias gracias perdón para terminar ese último si ustedes ven ese la lista vulnerabilidades de ese servidor por la lista de vulnerabilidades que creen que tiene es un WAM verdad es un es un servidor web pero ahora bien si es un WAM ¿por qué no usamos un LAM? si si ha demostrado ser más seguro ven hasta ese tipo de cosas de la concepción en eso yo creo que podemos entre todos ayudarnos mira yo nunca he montado un LAM no tengo experiencia en Linux bueno y nosotros colaboramos y más bien adelante vamos a a precisamente hacer una propuesta al respecto continuamos muchas gracias continuamos con la presentación de la señora Marcia Muñoz coordinadora del área de gestión de servicios que nos hablará sobre la oferta de opciones de hospedaje bueno buenos días a todos este primero antes que nada el centro de informática siempre hemos mantenido servidores web para hospedar páginas a nivel de la institución ahorita tenemos actualmente el servidor web 4 ancestralmente teníamos web 2 web 3 pero estos ya están quedando actualizados tienen versiones de base de datos de php de apache ya que están son o sea el servidor web 4 el servidor web 2 para decirlo así es el que es más hackeado por decir así más vulnerable ahorita entonces como ya está el web 4 entonces hacemos una solicitud un llamado para que los que todavía tienen sitios en web 3 y web 2 se migren lo antes posible a web 4 en las siguientes semanas vamos a estarlos contactando ahí jodiendo un poquillo para hacer ese cambio para poder matar el servidor web 2 y web 3 que son ahorita como talones de Aquiles que tenemos en este servicio entonces ¿qué qué ventajas tendría usar estos servidores web aunque si bien si por el momento está amarrado a ciertas versiones del software de PHP y MariaDB este también hay un balanceador antes que después que él que es el HAProxy no necesita una IP pública directa y este con este balanceador también se puede hacer un monitoreo un poquito más adicional sobre el estado de los de los equipos ahorita bueno solo deberíamos pensar el web 4 porque es el el vigente sobre el servicio pues el año pasado si estaba cargo de una persona esa persona se pensionó luego fue como quedando en el aire y ahí quedó un poquillo desentendido como tal pero ya lo estamos retomando también la atención de los servidores de hosting web ahora si resulta que por X o Y razón esta solución no les está funcionando sea porque es algo más que se necesita más que una página web o otras versiones o entonces este eso pues es mejor siempre antes que hacer el tiquete con la solicitud siempre hacer un contacto antes ya sea igual por tiquete con una consulta para exponernos el plan que van a hacer para nosotros poder este antes de que ustedes hagan trabajo y luego no sea como tal vez lo más recomendable entonces es mejor primero que tengamos una conversación ahí un poquito antes de bueno de ver si nosotros podríamos tal vez ofrecerles alguna alternativa mejor o alguna recomendación extra entonces si ya no hay forma de mantener esa página web en nuestros servidores de hospedaje web entonces la propuesta era separar es una propuesta nada más una idea que todavía se está ahí afinando separar servidor web servidor de base de datos virtuales por aparte entonces como estaban hablando anteriormente la idea de esto es bueno primero que nada igual no pedir una IP pública sino introducir solicitar por ahí hay unas bilans específicas para que vayan al balanceador institucional del Citrix entonces lo que se solicitaría más bien es una IP para ir al Citrix y a partir de ahí ya sería atendido por este estaría publicado mundialmente pero a través del balanceador institucional Citrix detrás de eso entonces ya estaría la infraestructura de VMware con el servidor web con solo el puerto abierto del servicio hacia el Citrix aquí restringido todo lo demás cerrado luego la recomendación también es tener otra para la comunicación con la base de datos y una de administración para que el usuario se conecte y solo esa tener habilitado bueno manejar varios usuarios como dijo Jairo al inicio restringir el root el acceso el acceso por SSH a las otras que no tienen que ver con ese servicio y solo dejar SSH habilitado para la interfaz de administración entonces ahí bueno ya cubrimos esos puertos después usar diferentes usuarios bueno eso es principalmente para Linux usar un usuario administrador con su nombre o si son varios de ahí solo a esos usuarios permitirles pasarse a root de modo que el usuario del servicio no haya posibilidad aunque el atacante se haga del usuario este bueno básicamente esa sería la propuesta también quería hacer un pequeñito repaso sobre los términos y condiciones de los servicios de los servidores virtuales la primera es bueno Marcia perdón gracias si volvemos un momento a la otra lámina para hacer algunas observaciones vean vean que aquí hay dos posibilidades más ahora ¿qué ofrece estas dos posibilidades? liberarles de trabajo o sea de estar manteniendo la seguridad del servidor eso que estábamos viendo porque al final de cuentas si ustedes alojan y que es un pueden alojar sitios web en el web 4 ¿verdad? que tiene que es una infraestructura LAM ¿verdad? que podría calzar para cualquiera de los sitios que ya usamos o pero si al final de cuentas prefieren esta otra porque requieren y ya les digo que esta opción es si ustedes requieren muchísimo tienen muchísimas visitas lo vimos en matrícula pasada en matrícula pasada una una funcionalidad que que implementó registro lo hizo en el sitio web en el sitio web no recuerdo cuántos fueron Marcia los los concurrentes que tuvimos fue fue altísima ¿verdad? al final de cuentas creo como dos mil usuarios ¿verdad? concurrentes fue que tuvimos en ese sitio web dos mil concurrentes pero y esto la diferencia la hizo eso que está ahí arriba que se llama el Net Scaler de Citrix es un balanceador y ese además es un balanceador en HA entonces ese balanceador permite que nosotros eventualmente podamos clonar las máquinas virtuales esas dos máquinas virtuales que ustedes ven en la imagen es el mismo sitio ¿verdad? o puede ser otro puede ser la base de datos o puede ser varios sitios web pero que podemos distribuir las cargas balancear las cargas entre diferentes máquinas virtuales clonadas para que así realmente genere pueda soportar la carga de visitación que tienen más allá de los todo el tuning que ustedes puedan hacer al servidor web para que soporte esa carga todo el tuning que puedan hacer a la base de datos esto permite distribuir la carga y tener mayor capacidad de usuarios concurrentes en los sitios si puede ser en el caso ¿verdad? si puede ser el caso de adelante Marcia ok bueno sobre el mini repaso los términos y condiciones del servicio de servidores virtuales en la página 5 si dice que se asignarán recursos de virtualización a solicitudes servicios o plataformas que no estén asociadas al respaldo de datos o servidores servicios que el centro de informática ofrece como páginas web y servidores de correo solo que ¿qué nos pasa ahí? que son muchas solicitudes a diario somos muy poca gente y a veces uno no las puede examinar tanto contactar al usuario para ver qué se requiere sino bueno principalmente el usuario también quiere ser atendido rápido entonces bueno por ahí tal vez se nos ha salido de control como el destino de cada servidor que se aprovisiona después sobre el contenido de servidor virtual es total responsabilidad de la unidad usuaria bajo administración y gestión de un responsable técnico asignado sobre eso el responsable por la unidad usuaria tiene que tener relación laboral con la universidad no se puede legar a personas que no tengan nexo con la institución sean estudiantes asistentes o cualquier cosa debería también estar capacitado en el campo de la informática para dar soporte a la gestión relacionada con el servidor o el servicio que se vaya a mantener esa parte está en la página mucho y bueno también mantener siempre cada vez que es mejor hacerlo de una vez porque después no se hace se olvida a pereza que es instalar el Virgo y Tours apenas le entregan apenas insta el sistema operativo instalarlo y tenerlo ahí actualizado este encargarse del antivirus especialmente si es Windows y lo es realmente necesario realizar el bueno el Harding que ahorita me imagino que Jairo va a hacer las recomendaciones el sistema operativo y este sobre los sistemas operativos bueno hay muchos sabores y colores y de todo y hay Windows y hay Linux y hay otros entonces la recomendación es usar uno de los más comunes de los que haya más gente que conozca porque normalmente eso va a pasar hacer el sitio pensando en que otro va a venir a administrarlo después y que va a ser más fácil asimilar eso y también que sea un sistema operativo confiable que no sea ahí una producción artesanal o una versión desatendida de Windows para ganarme la licencia o alguna cosa así pues eso bueno está ahí el lado de nuestro entonces sí Marcia eso es importante lo que usted menciona por ejemplo en Windows el tema de Windows nos ha pasado mucho digamos que hay aplicaciones de gas que todavía están por ejemplo en Windows Server 2003 ¿verdad? o sea eso sí está bien eso es un operativo operativo conocido pero ya no es mantenido ni por el fabricante ¿verdad? eso es un problema de seguridad importante porque no es que no tenga actualizaciones es que ya no generan ni siquiera actualizaciones de seguridad para ese sistema operativo ¿y qué decir en Linux? distros hay como gustos ¿verdad? y cada distro muchas veces tienen un segmento específico ¿verdad? un segmento específico o inclusive si pensamos en otros sistemas se utiliza mucho el BSD en la universidad para algunas para algunos requerimientos puede ser muy utilizado o alguien prefiere decir bueno yo voy a usar Kylix ¿verdad? bueno voy a usar Linux Kylix bueno porque es para seguridad pero no es que Kylix tiene un segmento muy específico y después ¿quién lo va a administrar? en este tema del uso del antivirus en algo que hemos estado pensando ¿verdad? es en las máquinas virtuales mantener un sistema un servicio de antivirus un servicio de antivirus especializado en hipervisores ¿verdad? especializado en hipervisores porque la diferencia está en que usted no lo instala a cada máquina virtual un antivirus sino que él corre sobre la solución de virtualización en este caso VMware y escanea las máquinas virtuales o inclusive esperamos que en un futuro cercano los contenedores o los serverless ¿verdad? entonces ya ahí si nos nos ayudaría porque nos liberaríamos de un endpoint y una licencia por cada máquina virtual sino que lo que se licencia es la solución de antivirus para el hipervisor continuamos no sé si hay alguna Meli alguna consulta hasta el momento en este tema con este tema de momento no tenemos consultas y en el chat Marcia les compartió el documento de los términos y condiciones de uso del servicio de virtualización de servidores si no hay más consultas continuamos con los siguientes temas abordaremos la validación de nivel de certificados y las guías hardening para servidores linux y windows nuevamente ambos temas a cargo del señor Jairo Sosa de acuerdo muchas gracias si aquí es importante ver que un sitio web http va dejando de ser funcional muchas veces tenemos http pero es completamente necesario migrarlo a que sea https darle un poco más de seguridad que pasa que hacemos los certificados que muchas veces no nos dan la seguridad completa no nos dan la la estructura que se requiere entonces termina siendo siempre vulnerable que podemos hacer para guardar mayor rigurosidad en esos certificados podemos usar esta herramienta pueden existir muchas esta es una muy buena es la recomendación que les estamos dando que es de sslabs es muy sencillo como ahí lo especifica entramos a ese sitio web y lo que hacemos es dar el nombre del sitio entonces por ejemplo ahí estuvimos haciendo ya unas pruebas con el sitio de la universidad y es de tipo grado A entonces esto nos garantiza que ese certificado es funcional que es válido y nos da la garantía de que ese sitio es correspondiente al sitio que dice que realmente es que ocurre porque él nos da mucha información perdón creí que que lo había puesto él nos va a dar la información referente a todas las pautas del certificado entonces si tenemos una categoría B una categoría C eso se indica que hay ciertos niveles de vulnerabilidad en ese certificado pero cuál es la ventaja que este mismo sitio nos da las herramientas nos dice qué es lo que tenemos que hacer para poder llegar a este grado A entonces por ejemplo la semana pasada estábamos hablando ahí con un compañero y mira es que el certificado todavía es grado B a la media hora ya nos había contestado mira si ya lo logramos subir a grado A ¿por qué? porque ahí mismo como aquí está debajo del enlace también nos dice cuáles son las mejores prácticas y nos da la recomendación de qué es lo que tenemos que hacer igual lo podemos leer el sitio si está en inglés si tenemos alguna debilidad en inglés usamos el traductor buscamos ayuda por medio del 5000 por medio de de un tiquete y nosotros vamos a ayudarles ¿cuál es la idea? que toda la universidad al final esté con certificados que sean válidos y que sean seguros completamente porque nada nos sirve tener un HTTPS ahí que no sirve para nada o que no es tan válido con eso también nosotros muchas veces dentro de la universidad utilizamos la herramienta Let's Unclip lo cual es muy bueno ¿qué es lo que ocurre? que muchas veces no le generamos un Chrome o una tarea para que se esté renovando estos certificados ustedes saben tienen un nivel de validez un tiempo de vigencia y muchas veces hemos tenido fallas hemos dejado a los usuarios sin poder acceder a los datos porque no se hizo la renovación del certificado y es ejecutar dos, tres comandos y ya eso está en producción de nuevo entonces sí es conveniente no dejar que se llegue a un estado de predicado ¿verdad? porque muchas veces entonces ya no vamos a tener el mismo nivel de confianza no vamos a tener la aplicación de las actualizaciones en el sitio porque lo perdemos entonces es importantísimo contar con un Chrome de renovación tanto en Windows como en Linux eso se puede hacer está dentro de esas mejores prácticas referir al procedimiento igual hay compañeros dentro de gestión de usuarios ya sea Leo Helen el mismo Edgardo Luis Diego que está con nosotros que nos pueden colaborar con esa parte entonces igual ocupan colaboración nosotros estamos para ayudarles sí estamos para ayudarles no para hacerles el trabajo aquí es un trabajo conjunto ¿verdad? tenemos bastantes tareas son cosas que hacer y vamos a trabajar y ¿cuál es la idea? ok nosotros te ayudamos hoy y pues puedes ayudar en otro momento a otro compañero ¿por qué? porque esa es la integridad que le queremos dar a la universidad que nosotros como gestores seamos parte y sentirnos que somos parte no solo del centro de informática sino una parte muy importante de toda la universidad de Costa Rica y otro punto importante con esto de los certificados es la configuración en la configuración se puede agregar un correo de contacto entonces esto hasta nos da la herramienta de una vez ok ya tengo el recordatorio y me van a enviar un correo de que si se vence el próximo sábado me llega el jueves entonces yo sé que tengo el jueves tengo el viernes para hacer ejecutar los comandos que corresponden y que el sitio no salga de funcionamiento por un certificado entonces son cosas que podemos evitar que nos van a dar mayor seguridad y un nivel de confianza con los usuarios bastante alto no sé si alguno de los compañeros tiene algún punto mientras tanto creo que hay un comentario que tal vez Meli no le quisiera hacer una observación al respecto y es que este servicio Let's Script además de ser gratuito es bastante bueno y que pensemos en masificar su uso algunos sitios web que yo he visto en la universidad usan GoDaddy o algún otro de pago y cuando le hacemos un escaneo de SSL Apps pues resulta ser un grado inferior al Let's Script o sea no alcanzan el A y aún así pagándolo o inclusive algunos otros sitios que ni siquiera tienen el certificado entonces creo que como bien lo dijo Jairo nosotros podemos creo que hay una guía ¿verdad? en apuntes ya Jairo para el uso del Let's Script para que lo aprovechen ¿verdad? y se aseguren y ojalá usen el Chrome de renovación y yo se los comentaba ayer en una en una sesión sí exactamente veo aquí que solo en Linux que que Gabriel nos pone este estábamos conversando que la primera día de trabajo de lunes 4 de enero de este año sin haber iniciado funciones a las 7 de la mañana me llamaron que estaban los sitios fuera del portal y adivinen por qué fue porque se venció un certificado y dejó inaccesible el sitio ¿verdad? entonces por eso de contar con un Chrome de renovación y más allá de decir mira es que qué mal no es que hay que hacer un post-mortem de estas lecciones hay que aprender para mejorar y no nos vuelvan a pasar ¿qué hicimos nosotros? algunos sitios están manuales porque no se permite el Chrome de renovación automática entonces seguridad lleva un control de vencimiento una bitácora una bitácora de uso ¿verdad? de los certificados y entonces ahí es donde pasa informando a los encargados mira falta tantos días mejor renuevelo manualmente de una vez ¿verdad? algunas de las acciones que hemos tomado Meli no sé si nos nos indican algunos de los mensajes que tenemos por ahí claro tenemos la consulta de don Erick García de si se puede poner a disposición de todos la grabación de la reunión de los temas de agenda discutidos y soluciones brindadas para la escalabilidad de las autoridades respectivas de cada instancia por la importancia y la planificación respectiva de atención de las mismas sí claro que sí creo que no hay ningún problema se está grabando en nube entonces lo que podemos hacer es descargarlo y subirlo a YouTube ¿verdad? y luego compartirles el enlace porque en Zoom pues va a quedar disponible un tiempo creo que son 60 días y después se recicla el espacio entonces podemos descargar el video y subirlo a YouTube y compartirles el enlace sí no hay ningún problema ok y regresando al tema de Let's Encrypt tenemos un comentario de Yosmany Zúñiga yo utilizo Let's Encrypt en Windows Server con una tarea programada bueno yo no lo he hecho eso es del conocimiento que hay que compartir esperamos que nos ayuden apuntes con Windows vamos a buscarlo a Don Guzmany y ahora vamos a hablarle un poquito de otra propuesta que tenemos que es el Hardening Hardening es el aseguramiento ya existe una cantidad de guías y estos son los recursos que tenemos que aprovechar muchas veces nos quebramos la cabeza y decimos ¿qué hago aquí? o busco por allá reinventamos la rueda pero hay herramientas que ya existen que ya están publicadas aquí yo les traigo otro ejemplo de una guía de aseguramiento de la Universidad de Texas con estas fuentes de información nos garantizamos que son útiles que son confiables y es algo sencillo de realizar entonces ¿cuál es la propuesta? tropicalizar para nosotros acá en la Universidad de Costa Rica estas guías no solo la de la Universidad de Texas existen existen una gran variedad en general van a darnos los pasos las guías nos van a dar la información entonces ¿qué es la ventaja de esto? que viene una auditoría y nosotros ya tenemos hecha parte del trabajo ¿por qué? porque tenemos la dirección IP tenemos la fecha de la última actualización entonces si un auditor nos solicita y es con este servidor ¿qué se ha realizado? si el centro informática me manda un correo y me dice es que mira esto no aparece actualizado pero ahí están las pruebas yo tengo la lista de chequeo corrí esto esto eso ah genial entonces aparte de que ya le estamos brindando la seguridad al servidor como tal al servicio que en funcionamiento y nos garantizamos tener herramientas para una adecuada gestión de los servicios porque no es solo hacer yo le puedo decir a cualquiera mira el otro día le apliqué las actualizaciones pero ¿cómo lo demuestro? entonces acá tenemos parte de la idea entonces como ven acá hay múltiples guías ya realizadas que podemos ir utilizando realmente porque esto es disposición pública para servidores para dispositivos móviles para dispositivos multifunción podemos buscar revisar qué nos sirve y entonces aplicarlo y de igual forma existe ya para Linux para Windows como lo ven en los enlaces y esto es parte del contenido que tienen esas guías nosotros lo hemos ido trabajando tenemos que afinarlas y ponerlas a disposición de ustedes subirlas en el sitio pero como les digo es parte del trabajo hay veces nos consume el día a día y entonces a estos pequeños proyectos les vamos metiendo un poquito menos de tiempo pero igual son proyectos que estamos haciendo que si alguno quisiera colaborar se lo agradecemos un montón más bien y están las puertas abiertas tanto para la colaboración hacia ustedes como para recibir esa colaboración de ustedes como tal entonces por ejemplo en esta guía dice que si es una instalación nueva no pegarla directamente a la red primero instalarlo llevar el antivirus y una vez que lo tenemos ya instalado ahí si podemos pegarlo a la red y empezar a aplicar los parches las actualizaciones y este tipo de cosas entonces con esta serie de pasos es relativamente sencillo el poder garantizar que ya un equipo está asegurado y obviamente hay vulnerabilidades todos los días salen pero que es lo que sucede que estamos mitigando el riesgo y eso es algo que las auditorías como se los comenté buscan y nosotros ya ahí tenemos el respaldo para nuestras funciones de cómo lograr convencer a los auditores o presentar los hechos de qué es lo que estamos haciendo y aquí llegamos a este punto no sé si Henry quiere hablarles de este tema gracias Jairo bueno en realidad yo creo que ya han venido haciendo muchos aportes y propuestas ¿verdad? durante la presentación ha sido muy interactiva inclusive creo que aquí hay algún otro mensaje que no habíamos leído si tenemos un par de mensajes bueno Yosmani nos indicaba que con el tema de Let's Encrypt va a pasar el manual y lo sube a apuntes para que esté disponible perfecto muchísimas gracias y él es algo de PowerShell ¿verdad? que usa PowerShell para 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 emular el Chrome en Linux correcto indica que es un poco difícil pero que sí es posible y esos eran los últimos comentarios que teníamos si alguna persona quiere realizar otro aporte puede dejarlo en el chat o utilizar la acción de levantar la mano gracias yo quisiera mientras tanto pues comentar algo también que es importante relacionado a la gestión de contraseñas seguras que creo que por ahí lo mencionaba Jairo vean no hay nada peor que administrar contraseñas y máxime si queremos si queremos que sean seguras si vamos a a páginas como Power Generator y todas estas cosas una contraseña de 16 dígitos con con caracteres especiales y después uno ya falla y la cuestión de los de los teclados bueno una propuesta que yo les quisiera hacer es usar una aplicación de gestión de contraseñas verdad y nosotros estamos usando en el centro estamos haciendo pruebas con Dashlane verdad que tiene que tiene integración con el single y con con Active Directory y demás y además que usted puede compartir contraseñas con colaboradores sin que sin que la conozcan solo la puedan usar verdad sin que conozcan la contraseña y además tiene integrado el servicio de OTP el One Time Password que para mí eleva la seguridad aún más verdad tiene obviamente pros y contras o sea si usted se sincroniza al OTP pues va a ser muy muy difícil recuperar las contraseñas pero si se puede y además que puede compartir contraseñas con otros colaboradores que que si pueden cambiarla en algún momento o solo usarla verdad solo usar esa contraseña cuántas no usamos verdad cuántas no usamos y la idea es que cada servicio que tengamos tenga una contraseña diferente y que además se cambia automáticamente cada 90 creo que ahorita están 90 días en lo documentado en el centro informático verdad para cada tres meses aunque debería ser cada mes verdad que se estén cambiando esas contraseñas y no se usa una contraseña administrador único para todo estos administradores de contraseñas tienen hasta el servicio de ir y cambiar la contraseña en el servicio si la IPI lo permite verdad ustedes se programan y cada cierto tiempo van y la cambian y nosotros ni siquiera conocemos cuál es la contraseña pero eso genera mucha seguridad con las bases de datos también este usar si se pueden usar certificados en lugar de contraseñas es mucho más seguro muchísimo más seguro entonces ese tipo de acciones que se vayan ejecutando con el tiempo entonces van a ir asegurando uno de los activos más valiosos que tiene esta universidad que es su información verdad creo que entre todos como vimos hoy podemos usar apuntes y colaborarnos y poder trasladar ese conocimiento a los demás compañeros y lo que también mencionaban ahí es el momento como lo indicaban de implementar la base de datos de conocimiento Meli hay otros comentarios si gusta Jairo deja de compartir ah bueno aún nos falta otro tema perdón y tenemos dos comentarios más perdón de L Spinoza me parece que indica yo usé APG en Linux y es bastante útil y también comenta que Equipaz es multiplataforma y tiene una base de datos de contraseñas que se puede compartir en un share protegida con password si si exacto lo que pasa yo no sé si fue que Equipaz lo habían vulnerado yo creo que ya tiene un incidente yo estamos usando yo le encargué precisamente recuerda Jairo algún momento que Jairo tiene ese proyecto de hacer un benchmarking entre diferentes administradores de contraseñas pero de índole empresarial ¿verdad? ¿para qué? para que si podamos en algún momento distribuirlos y tienen normalmente funciona así como One Password que mencionan un baúl un baúl que solo esa persona ve su baúl si quiere compartir con otro más pues lo hace ¿verdad? imagínense en qué conveniente si alguno de ustedes se va a vacaciones y tiene alguien que llega a su lugar trasladar las contraseñas ¿verdad? sin que ni siquiera esa persona la conozca simplemente la use son algunas de esas de esas ventajas que tienen los administradores de contraseñas bueno si gusta pasamos al siguiente tema si no hay más comentarios al respecto ¿había algún otro? no de momento no tenemos más comentarios pasamos entonces al último punto de la agenda con don Henry Lizano que se referirá a la representación de los gestores de tecnología en el comité asesor técnico muchas gracias esto es un tema que se sale un poco de lo que hemos venido tratando toda la mañana que es la de seguridad pero que simplemente quería recordarlo ustedes en la última sesión que tuvimos con los RITS les mencionaba de la viabilidad que teníamos y que nos gustaría mucho tener representación en el comité técnico asesor de los RITS ¿verdad? y dimos varias opciones que podría ser por áreas y un consejo asesor ampliado o uno permanente en los consejos asesores que son mensuales y que tenga inclusive pos y voto y que trasladen precisamente necesidades de los RITS al comité gerencial y que a nosotros nos colaboren no hemos recibido es un recordatorio de si les gustaría que si ustedes se quieren organizar o si más bien nosotros hacemos el concurso y seleccionamos a esa persona ¿verdad? por áreas o una persona en general para que esté en esa representatividad del consejo asesor técnico que para nosotros es fundamental la etapa que estamos estamos en una etapa que estamos adoptando un plan de gobierno y de gestión de tecnologías de información para todas las universidades públicas que estamos alineando el plan de CONARE para los próximos cuatro años que estamos con la planificación estratégica de Oplau y nosotros a lo interno trabajando en un plan estratégico de gestión de las tecnologías de información para la universidad para los próximos cuatro años alineado con todo esto que anteriormente mencioné entonces creo que sería fundamental el aporte y la visión que puedan traer los RITS al comité asesor técnico y que además es válido estar documentado en el reglamento del centro ahora bien eso es para que por favor nos hagan llegar los comentarios en algún momento y lo piensen o se propongan ¿por qué no? ¿por qué no? o alguien proponga a otra persona más bien porque algunas veces resulta extraño como proponerse uno sino si ustedes tienen propuestas las pueden hacer aquí de personas nosotros ver si estas personas están interesadas y después hacer ¿por qué no una votación? y seleccionar a alguien para que ustedes propongan nombres propongan nombres de personas que les interesaría que estuviesen en representación eso por ese lado y además lo que les mencionaba al inicio ¿por qué Jairo y compañeros y Melisa les mencionan el tema de gestores de tecnologías de información? porque yo no creo en esto de la descentralización ¿verdad? que el RIT recurso informático descentralizado o sea el RIT es un personal de tecnología de información de la universidad o sea no veo una diferencia entre las personas que trabajamos en el centro y las que no están en el centro somos las mismas tecnologías de información y comunicación de la universidad con diferentes roles y ocupaciones pero somos lo mismo y entonces a mí me surgió la duda mira ¿por qué? ¿de dónde sale este término de RIT? ¿verdad? ¿de dónde sale esto de RIT? y aquí este señor que tenemos hoy Jorge Vargas fue uno de los que me ilustró al respecto de dónde salió este tema y esto viene desde el padre que se le llama así de la internet en Costa Rica allí de Teramón que junto a Abel Brenes fueron de los que hicieron la primera transmisión de datos de internet en el país hace ya creo que 28 años pues Jit Teramón creía mucho en las redes y para él la informática eran redes entonces cuando había una solicitud de una unidad externa llámese vicerrectoría de administración recursos humanos docencia investigación relacionado a sistemas a él no le interesaba entonces enviaba a los informáticos por quincena cada quincena así es como como le llamaban don Jorge el reparto ¿verdad? llegó carta llegó carta y va repartido entonces enviaban al informático hacia esa unidad y le decía ¿qué? y aquí no vuelva don Jorge es uno de los que se opuso a irse por eso aún sigue en el centro informática con ya casi sus cuatro décadas de estar en el centro informática entonces no le saquen cuenta la edad por favor entonces el tema es que así fue como se dio el reparto de los informáticos y en el centro informática quedó el personal que estaba interesado en las redes de comunicaciones ¿verdad? en las redes y el primero creo que se que se trasladó a vicerrectoría de administración se lo que don Jorge me dijo fue un compañero que yo aprecio muchísimo que es una grandísima persona Pache le decíamos Pache ya está pensionado Guillermo Pacheco ¿verdad? Guillermo Pacheco fue de los primeros ¿cierto? don Jorge que se trasladaron fue de los primeros que se trasladaron en ese reparto y yo me recuerdo que Pache me decía vea yo fui el primero que trabajó redes inalámbricas transmisión de datos inalámbricos en la universidad le digo ¿y por qué? dice porque yo charlaba las tarjetas perforadas de ingeniería actual vieja hacia donde está la junta que era donde estaba Matilda en las tarjetas perforadas en carretillo para tramitar las planillas entonces ven fue el primero que hice transmisión de datos inalámbrico imagínense si tenía tiempo de trabajar en la universidad Guillermo Pacheco bueno Guillermo Pacheco fue el primero que se trasladó ¿verdad? entonces como dicen hay que conocer la historia para no volverla a vivir y así es como empezó a nacer este tema de REITs y esa cuestión que ustedes ven ahora REIT 1 REIT 2 REIT 3 ayer en estos días estamos trabajando con recursos humanos para ver el perfil de gestor de tecnologías de información ideal que queremos para la universidad entre habilidades técnicas y habilidades blandas ¿verdad? para que el personal que entre a la universidad cumpla con estos requisitos y el nosotros que ya estamos acá empezara a nivelarlos ¿verdad? pero que todos aquí todos los bueno ahorita vemos 51 pero son muchísimos más ¿verdad? somos la fuerza laboral de tecnologías de información de esta universidad no es el REIT y no es el del centro somos los mismos ¿verdad? somos los mismos entonces entre todos es que vamos a sacar adelante esto si alguno de nosotros no genera un problema de seguridad es para todos y si alguno de nosotros puede ayudarnos a proteger la red es para todos para absolutamente todos entonces queremos eliminar ese tema esa distinción que me parece hasta cierto grado clasista ¿verdad? que genera división y ese tema descentralizado y vean que extraño aquí tenemos hoy en la sesión compañeras y compañeras del centro informática que son REIT ¿cómo que es descentralizado si está en el centro? ven que es una inconsistencia es una inconsistencia total entonces queremos ir culturizando el tema de que somos el personal de gestión de tecnologías de información y comunicación de la universidad con diferentes habilidades claro con diferentes especialidades claro pero todos tenemos tenemos un fin ¿verdad? y más bien esa diferenciación esa heterogeneidad de formación que tenemos queremos aprovecharla porque muchos de ustedes tienen formaciones que en el centro no tenemos y que tenemos que aprovecharla más bien tenemos especialistas yo he visto currículum de montones de REIT tenemos especialistas en informática forense tenemos especialistas en ¿cómo se llama? en auditoría informática tenemos especialistas gente que tiene que tiene 16 años de DBA por ejemplo hay un REIT en la universidad y que espero que entiendan que es la última vez que quiero usar ese término en la universidad que fue 16 años DBA en el Banco Nacional con Oracle y se salió de ahí porque era demasiado el estrés pero imagínense la expertise que tiene esa persona ¿verdad? y ese recurso está ahí está aquí en la universidad entonces es otra idea que tenemos hacer elástico este recurso que si usted tiene esos conocimientos compártalos y úselos en toda la universidad y no se quede ahí localizado focalizado y tal vez hasta en el área de trabajo que está ni siquiera se usa ese conocimiento ¿verdad? entonces eso es algunas de las ideas que estamos proponiendo también a la rectoría con respecto a cómo potenciar este recurso y que precisamente por eso queremos ir incluyendo a los gestores en nuestro consejo asesor técnico entonces por favor les agradecería un montón ¿verdad? que nos propongan nombres es decir como decimos coloquialmente acá embarquen gente embarquen gente que puede ser sumamente valiosa que esté con nosotros trabajando ¿verdad? yo conozco muchísima gente que yo ya voy a embarcar pero muchísimas otras personas tal vez están ahí y no los conocemos queremos potenciarlos bueno eso es lo que teníamos para presentarles el día de hoy más bien vamos a hablar un poquito menos de lo planeado pero pues lo importante era tal vez no pasarnos de lo planificado muchísimas gracias a todos no sé si tienen algún otro comentario Meli de los que han dicho lo que han mencionado en el chat tenemos un par de comentarios finales de Michael con respecto al tema del cambio de nombre a gestores de tecnología que le parece excelente y totalmente de acuerdo y unos mensajes de agradecimiento por la información compartida muchísimas gracias a ustedes más bien por el tiempo ¿verdad? bueno hay otro de Eric con respecto a la historia señalada Henry nosotros somos administradores de las tecnologías de información y comunicación más que un recursos concentrado totalmente de acuerdo nunca me ha gustado el nombre de Rick sí y no no y eso casi suena a Rick las siglas en inglés de de recipes ¿verdad? casi suena como descansa en paz entonces no no definitivamente y bueno yo lo comentaba ayer en el consejo asesor técnico voy a hacer una infidencia aquí estoy pensando inclusive en elevar al consejo universitario una moción para para cambiar el nombre al centro también porque informática no cubre todo lo que nosotros hacemos y lo que hacen ustedes ¿verdad? no lo cubren entonces precisamente pensaba no sé ahí también recibir ideas dirección de tecnología de información oficina de tecnología de información o relacionado precisamente a gestión de tecnología de información y comunicación como muy bien lo señala Eric excelente reunión dice Gabriel muy buenos consejos muchas gracias Gabriel muchas gracias Henry compañeros del CI por cada acercamiento y compartimiento de conocimientos y de ustedes también la idea es que sea que sea que el conocimiento vaya en ambas vías ¿verdad? sabemos que tiene muchísimo que dar excelente reunión muchas gracias y nos apuntamos al trabajo muchísimas gracias Alonso Salazar Don Oscar adelante que veo que tiene la mano levantada hola buenos días a todos y todas gusto saludarles buenos días con respecto al CMS que está construyendo la ODI para compartir los sitios web de las unidades académicas yo he tenido la experiencia de trabajar con Esteban y la verdad es que hasta lo he propuesto en algunas ocasiones como el empleado del año buscando firmas entonces someto también aquí esta posibilidad en algún momento invitar a a algunas personas a que lo propongamos como empleado del año porque tiene muchos años de colaborar desde el 2005 que lo conozco yo ha hecho excelentes trabajos sin embargo este conversando con Esteban me indicaba que el repositorio este que están haciendo nuevo para la implementación de sitios web virtuales o de páginas de páginas web de unidades académicas me decía que hay dos factores que han retrasado la publicación que es una pequeña depuración en el código y otro es las capacitaciones me gustaría aportar diciendo que por supuesto para administrar esta plataforma vamos a tener que recibir capacitaciones todos entonces hay que hacer un plan de capacitación y adopción de la plataforma yo ya la he visto y es bastante sencilla y agradable felicito por la iniciativa muchas gracias muchas gracias don Oscar yo creo que podríamos invitar a una próxima sesión a Alan que presente acá el SDUCR para que ustedes vean el nivel de complejidad y seguridad que ha implementado Alan en esta plataforma Esteban perdón Esteban y por qué no propongamos a Alan verdad como Esteban no sé por qué eso lo digo Alan Esteban Esteban sí sí propongamos a Esteban creo que sería que sería bien merecido porque ese trabajo él lo ha hecho fuera de sus funciones él vio una necesidad institucional y empezó a trabajarlo y creo que Walter también ha estado con él Walter Césped también ha estado con con ah sí bueno ya Gabriel lo puso Walter Césped también claro ellos dos hacen un trabajo grandísimo grandísimo en la universidad verdad en la universidad también han trabajado con el chatbot que nosotros también estamos adoptando para que ustedes también lo puedan usar en los sitios web con la con la API con el chatbot es un pareto es un pareto o sea el 80% de las preguntas frecuentes las va a resolver si está bien entre nada se llama Sina que es una perica no sé si la vieron en la feria vocacional también se puede integrar a Whatsapp se puede integrar a Telegram entonces todo eso al final de cuentas queremos que ustedes también lo aprovechen para que empiecen a entrenarlo y sacarle provecho muy específico en cada una de las unidades administrativas y académicas no sé si me lee los bastantes mensajes Meli que tenemos por ahí para no estar sacando el chat muchas gracias don Oscar por su aporte don José Ignacio dice muchas gracias por la reunión me parece que ahora sí vamos en un camino de trabajo en equipo Michael con respecto al cambio de nombre del centro de informática propone centro de tecnologías de información con respecto al tema de empleado del año Ana Cecilia Vargas dice Esteban de la ODI wow muy bien Gabriel Molina propone a Walter Céspedes Nancy Leiva mis respetos para Esteban Eric García dice sí claro por favor Esteban Aguilar es un excelente compañero de soporte podemos invitarlo a futuras sesiones igual que Henry Morales las capacitaciones Henry lo dijo en la UCR hay mucha experiencia ¿por qué no aprovechar ese conocimiento entre nosotros mismos? estoy seguro de eso Patricia comenta es un trabajo es un trabajo extraordinario el que hacen Esteban y Walter y finalmente Gabriel Molina dice unidos venceremos divididos fracasaremos así es Gabriel así es de eso se trata de que todos seamos un solo bloque de tecnología si no hacen ningún tipo de separación muchísimas gracias entonces muy buenos días a todas y todos que tengan una excelente semana lo que resta y estamos para servirles muchas gracias hasta luego hasta luego que pasen muy buen día pasen buen día muchas gracias a todos y todas esperamos que la información que compartimos sea de mucho provecho para ustedes y sus unidades que tengan un excelente día buenos días buenos días hasta luego ya se nos fue don Jorge Marcia también gracias